Nos despedimos con Cultura porque el Centro Cultural La Vidriera ya cuenta con el mural El Emoji y la Margarita es el título de esta obra que busca dotar al exterior de la vidriera de potencial artístico igual que el interior es un generador de arte. Aquí vemos cómo la cultura florece en el ser humano con tres ideas clave, la fortaleza de la mujer, la igualdad y tolerancia con los colores y la relación cada vez más estrecha del ser humano con la tecnología. Jay Gaze es un artista callejero cántabro, residente en Reino Unido, con obras presentes en Londres, Miami, Amberes o Los Ángeles. Música 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 Gracias por ver el video.